¿Es en serio? Hay que llegar a la matiz. Caps, los genómenos. Lloraremos después. Hay que seguir avanzando. Nos persiguen, amigo. Tenemos que ir un paso adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un frasco de estimulantes le será útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camino está bloqueado. Vamos, regresaremos después. Le llevaré su cabeza a la novena hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está aquí en algún lugar? ¿La encontraremos? Debemos estar listos. ¡El descanso terminó! ¡Defiéndeme! Tuvo que Sir esperara que la usara, ¿sí? Hay troopers por todas partes. Debemos tener cuidado, BD. ¿Alguna vez has enfrentado a un Jedi? ¡Acerca a un enemigo! Yo soy tu aliado. ¡Que alguien más me derribe! ¡No me pre... ¡No sobreviviremos mucho más! Necesito un momento. ¡Alto en el nombre del Imperio! ¡Posible! Ya me harté de ese sitio. Sigamos avanzando, amigo. ¡Me ¡Me tienes! ¿Me quieren? ¡Me quieren! ¡Están vivos! ¡Dal! Gusto en verte. ¿Necesitas que te lleve? Hablé demasiado pronto. No me encargo de la Inquisidora. Mantén a esa cañonera lejos de mí. ¡En ello! Tenemos que sacarla de aquí. ¿Qué es esto? ¡Ah, esto! ¡Será bueno! ¿Qué más puedes hacer? ¡Animemos esto! ¡Ah! ¡Impresionante! Pero por dentro estás muy herido, Kestis. ¡Puedo sentirlo! ¿Te sientes culpable por llevar a la muerte a esos idiotas? ¡Eso te hace tan predecible! ¡Cuánta ira! ¡No! ¡Qué libertado! ¡Kestis! ¡No me hagas en pena! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, un nuevo juguete! ¡Gracias, muerde! ¡Deja de jugar! ¡Oh, todos tus amigos me están muertos! ¡Azana! Eras una caballera Jedi Antes de traicionar a tu orden Te llamabas Masana Tide Es hora de liberarte Si Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Boat, Bravo ¿Están ahí? Volvamos a la Mantis Si los demás lograron salir Nos verán en el hangar Si no... ¿Un intruso? Si perdemos, no ser ¡Eh! concrete Y ahí ¿Qué? ¡Oh, no! Si no, no! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Aleí! ¡Tú! ¡No puedes atacarme! ¡De rodillas! ¡Vamos! ¡Vamos! El hangar está cerca Gracias a este hijo de Gundark Te hirieron Me recuperaré ¿Qué le pasó a la Inquisidora? Murió Pero Gaps Y los gemelos Yo debí Sabían bien en qué se metían Debemos subir y transmitir la información a Saw Herrera Así honraremos a los caídos Tienes razón Sí Biddy, llama a las naves Maldición No esperaba el servicio de estacionamiento Bravo ¿Revisaste la zona? Estoy en ello Bien Yo traeré los disparos Y tal vez disparas a ellos Vamos a vengarnos Nos vemos ahí, chatarrero Casi en posición Ya te cubro Vamos Vamos Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Me gustan? Gracias por ver el video. ¡Espera. Es una forma de hacerlo. Ese movimiento. Nos dieron unos buenos golpes. ¿Puedes? ¿Puedes hacer un diagnóstico mientras transmito la información? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué? 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 Que salga bien. ¿Qué? 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 Hubiéramos? Hemos evitado... Hemos evitado que el Imperio consiguiera el resto. Paciencia. Esta guerra no se ganará pronto. Ni sin ayuda. La galaxia es inmensa, droide. ¿Qué? Y solo vi una milésima parte de lo que puede ofrecer. Pero un día... Regresaré a Dathomir. Y le susurraré lo que descubrí a mis hermanas dormientes. Tú no estás invitado. No. No es muy común que prepare una antigua receta familiar como esta. Bueno, ¿qué les parece? Marin. Está rico. Le falta un poco de sal. Mucha sal es mala para la salud. Está exquisito, Grace. Pajaré algunos créditos por esto. ¿De verdad? ¡Oye! Creo que empezaré a cobrarte, Carl.